hola sardivino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena va campana sardivino para los nuevos no se asusten ya les explico lo que si va campana muy bien les cuento para los nuevos para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia muy alta primero me conecta con ustedes segundo me conecta con mis entidades de luz clara del oriente miguel del oriente mis guardianes y etcétera y etcétera tengo un equipo grande chicos y si te interesa la historia no está saltando tu cartas y tu energía por lo tanto sigo hablando si te interesa temas de mediunidad aquí es tu lugar este es tu mundo este espacio está tu tribu aquí estamos llegando la medium del mundo o los medios del mundo que no saben qué hacer con lo que ven con lo que sienten con lo que saben almas viejas no está saltando tu energía ser divino así que sigo hablando sobre estos temas espirituales que tanto amo tu primera energía tiene que ver con aries qué pasó acá que se me tiene que ver con aries la rebeldía es como que has estado en estos en estos tiempos has estado buscando liberarte de algo muy intenso es una cosa intensa bueno aries y virgo así has estado tratando de liberarte de de una sensación de una sensación de abuso de una sensación de abuso o un abuso en realidad si no una solamente una sensación tengo dos cercanos mayores aries y vivo presente en tu energía una es como que has estado queriendo es como que te ha sentido y si 10 de bastos es como que te ha sentido demasiado demasiado poco valorado poco valorado poco valorada así entonces es la es el momento en que decides con este 10 de bastos tomar medidas y estar tú presente luego tenemos la arcana del arcano mayor que en este caso va a estar no no está dominando yo tengo tres arcanos mayores el emperador el ermitaño y la y la templanza oa un arcana mayor y aplaudo es última energía para mí saldivino por favor con la carta de la templanza me dice y me clarifica que tú ser divino una carta por favor que tu ser divino vas a estar por dios vas a estar fluyendo pero esto es una melancolía de un pasado sí pero aún no logras no estás logrando y no lo vas a lograr en estos días la ansiedad o la melancolía de tener algo del pasado esto eres tú esta es tu energía este no es la energía de de tu personita de interés ni nada del estilo si esta es tu energía general le estás intentando o vienes intentando también romper paradigmas que te tenían como esclavizado pueden ser también vicios el entre todos los vicios está la gula siento mucho la gula aquí la 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 ansiedad de comida y te has como intentado y digo intentado porque luego te sientes como hoy por hoy aún te sientes como que no logras la meta si vienes intentando abandonar estos pensamientos o estas o estos hábitos hábitos que no te favorecen te quieres liberar de algo y tienes mucho tiempo es el tiempo tiempo tratando de liberarte de algo que es como un abuso hacia tu persona y también ojo hacia tu físico si hacia tu cuerpo material veo que con el correr de los días toma la decisión a que las cosas fluyan de una manera suave digamos así si la que me preocupa es esta carta esta energía del 6 de copas que es como que tú continúas añorando algo del pasado ya voy a investigar ustedes sabrán que yo no me quedo con las dudas no dudas cero voy a preguntar para el amor una sola carta por favor una sola una sola energía para el amor vamos a direccionar tú a guiar vamos a guiar tu energía de amor en este momento una sola por favor a veces cuando digo una me faltan cinco entonces es muy gracioso opa ocúpese de sus problemas familiares acá hay una pareja con niños que tiene un ángel que los está guiando ufa acá habla de muchos temas familiares dice que se acuerdan cuando le dije que te estás liberando de algo desde hace mucho tiempo bueno para algunos de ustedes o para muchos tendrá que ver con traumas desde la infancia traumas que te limitan si que cortan tu poder poder de ser divino tu capacidad y es algo que recuerda del pasado puede ser mamá papá algo que te haya pasado a la infancia que no permite que fluya así es como que llevas una carga sobre tus hombros y que muchos de ustedes no están hablando y hace mucho tiempo sí que has querido liberarte de ese tema ya voy a preguntar cuál es el problema así clarifícame cuál es el problema en la carta del rebelde reina de amor y caballero de espadas reina de copas perdón bueno se trata literalmente o sea no hay maneras de de no entenderlo si se trata de un amor la reina de copas una persona que da mucho amor demasiado diría yo la reina de copas da mucho es puro sentimiento pura emoción a una persona que no te valora si están viendo se está retirando o sea hay algo que necesitas dejar ir puede notar algo romántico puede ser como digo yo que tenga que ver con alguien de la familia hermanos padres primos tíos alguien al que tú le diste mucha mucha confianza la carta de la transformación si la carta de la muerte del renacimiento es como qué esta persona te lleva a ti a tener un gran cambio yo aplaudo eso yo aplaudo y ustedes dirán hay macarena porque que las personas son traicioneras si es verdad las personas en este mundo 3d en esta dimensión de la tierra son muchas muchas muy traicioneras si yo les digo las judas o los judas he tenido muchas en mi vida así pero qué sucede sin esas judas sin esas personas que vienen a lastimarte cuando tú dan las cosas de corazón si uno te produce a ti no te lleva la a producir esa gran transformación que es la muerte la muerte es una transformación absoluta de hábitos de formas de pensar de poner límites de no permitir abusos ni relaciones tóxicas por eso hay que agradecerles seres divinos gracias 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 por los judas de este mundo por qué porque cumplen una función importantísima muy importante clarifícame el 10 de bastos bien voy a hacer la pregunta siguiente qué siente tu personita de interés qué siente la personita de interés de mi ser divino qué belleza mira lo que siente tu persona de interés tu persona de interés es la persona con la que tú estás conectada así nueve de copas casi que un 10 de copas esta persona le puedo decir literal 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 esta persona está muy 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 no sé dónde la pongo porque esta es tu energía del pasado esta personita de interés la voy a poner al medio tu personita de interés está muy interesado en ti muy pero sin embargo digamos que está triste vamos a ver por qué está triste porque estás triste tú sabrás ser divino porque esta persona está triste está súper triste pero tiene un gran amor tiene una tiene un amor por ti que digamos que casi que eres su mundo sí así que esta energía que tú extrañas esa persona si están en conexión cero o o si conviven igual de cualquier manera quiero decirte que esa persona tiene un gran amor por ti pero que lleva una gran angustia por dentro clarifícame el 4 de copas qué pasó aquí con este 4 de copas y por qué está triste la personita de interés por qué está triste el carro ay qué belleza ray de copas y nuevamente la carta del hierofante sí la carta del hierofante se vuelve a repetir que es un arcano mayor habla de ay habla de cosas desde hace mucho tiempo en principio y como para definir tu personita de interés habla de una persona que puede ser es un rey de copas chico por favor es un rey de copas acá hay una pareja unida rey de copas y reina de copas es un amor por destino es un amor que se va a dar sí o sí va a avanzar son arcanos mayores va a avanzar inclusive les puedo decir que va a avanzar de forma tal que va a tener un compromiso un compromiso como organizado es como que se organizan las cuestiones es como que es como que ambas energías la tuya y la de tu ser divino o la de tu personita de interés es como que recién van a entrar a conectar sí porque están como en la misma frecuencia ahí me entendí están como en la misma frecuencia recién ahora puede ser que en el pasado no en el pasado había un ida y vuelta un ida y vuelta una cuestión de necesidad de transformar esa relación hoy por hoy veo que avanza y avanza y avanza y avanza ok muy bien la carta de el oso y las nubes que me dice esto me dice que tu personita de interés o tu ser divino en esta relación había uno de ustedes que era muy celoso los celos o el control o el control uno del otro sí fue lo que dificultó la relación el oso es una energía de control una energía de posesión una energía de de tomar control de tomar las riendas sí eso es lo que me está mostrando el carro y eso fue lo que trajo las tormentas y el caos en tu relación romántica nadie debe nadie debe llevar el control en una relación romántica seres divinos nadie las relaciones románticas todos tenemos las mismas necesidades de ser libres porque si en una relación romántica de pareja no hay libertad para ser uno mismo desde la libertad no desde el libertinaje son dos cosas diferentes desde la libertad de la individualidad de cada persona a partir de la individualidad se juntan dos energías para potenciarse juntas eso es el amor eso es el amor pero en este caso había una que dominaba la otra ¿sí? y vuelve a salir el siete de copas abajo estuve barajando y vuelve a salir el siete de copas es como que es como que también sucede que a veces te ay que bonito a veces te piensas si realmente vale la pena si vale la pena esta relación o si vale la pena hacer una familia con una persona tan controladora o tan dominante ¿sí? sí lo piensas de cualquier manera déjame decirte que al salir la emperatriz aquí vas a crear algo o sea está en tu destino sea con esta persona o no porque eso lo decides tú es tu libre albedrío pero aquí con la emperatriz hay un vínculo de creación de algo juntos quiero saber quiero saber algo más a ver si me pueden dar mensajes de esta emperatriz porque la emperatriz veo flores como de campo veo flores como de campo qué raro ustedes dirán qué tiene que ver pero veo flores como de campo como como verdad clarifícame la relación de futuro la relación de amor de pareja o relación familiar ¿sí? ¿qué va a pasar con este recuerdo con esta melancolía con ese seis de copas wow qué fuerte la carta de la verdad la energía de sentir chacra raíz y la energía de la traición qué sucede con esta relación de futuro bueno van a tener que trabajar mucho 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 en esa sensación de control de traición de sentirse como en una jaula de conformismo van a tener que negociar necesito saber qué debe aprender mi ser divino de este contexto yo necesito a darte herramientas a ti para que tú sepas qué es lo que debes aprender acá en la tierra venimos a reencarnarnos para tener una lesión y un aprendizaje nuevamente el seis de copas me cacho seis de copas seis de copas qué hace ahí hay un recuerdo de su infancia yo hablé de la infancia hablé de algo que viene de la infancia pero también hablé de una melancolía ay jesús cristo bueno qué debe aprender mi ser divino debe aprender a pasar página sobre este tema de que te tiene anclado si debes aprender a rebelarte contra ese pensamiento contra ese dolor o contra esa traición y debes comenzar a crear una nueva vida basada en la verdad yo sé que estás sintiendo acá me lo dice el tarot estás sintiendo como algo en las entrañas y como que por más que a veces que quieras no logras pero déjame decirte que tienes todo el poder en ti la carta de la rueda de la fortuna la carta número 10 y arcano mayor bajo el mazo me habla de que tu destino es como que una etapa que se terminó ese ya se terminó ese sufrimiento esa traición ese dolor esa carga que tu llevas emocional empieza el momento de la madurez de la madurez emocional no solamente la madurez espiritual la madurez emocional en donde vuelve a aparecer la rueda de la fortuna bajo el mazo y hoy estamos como para repetir energías cuando Clara del Oriente o mis entidades repiten energías es para que yo siga dando y dando sobre lo que significa el destino acá hay algo por destino que tú tuviste que aprender y tuviste que solucionar tienes que solucionar para no repetir patrones es un 10 se termina se termina todo aquello que tú tengas problemas con tus hermanos con tus primos con tus papás habla necesito que hables con la verdad si con la verdad habla si no lo hablas se va a quedar como atorado atorado literalmente atorado en tu garganta que no te va a permitir salir de ahí necesito un consejo de los ángeles este oráculo me encanta siempre da una palabra de aliento wow dio como muchas no vamos a sacar dos te da te dice alegría renacimiento fe y esperanza fe y esperanza alegría y renacimiento renacer volver de las cenizas yo sé muy bien que es como es quiero que vean si es una mujer embarazada estás creando una nueva vida y lo vas a hacer pero lo vas a hacer siempre y cuando siempre y cuando logres soltar pasar página a eso pasado que tanto te lastima es como es como una espina clavada más que espina diría yo como un clavo herrumbrado en el pie y es como que se te inflama el pie y sigues con ese clavo ahí enterrado mientras que no saques ese clavo enterrado las cosas no van a cambiar y van a continuar cada vez peor permiso disculpe mira ahí está rompe con los hábitos negativos yo creo que tú viste todos ustedes pueden ver que yo no elijo cartas las cartas saltan y que de qué venimos hablando de hábitos negativos aquí está yo no esto es muy grande el la la el apoyo espiritual que hay en este canal es muy impresionante yo yo que vengo hace 30 años viviendo esto me quedo alucinada imagino que ustedes se darán cuenta bueno bueno a ver Macarena concéntrate dice la lesión de hoy sé consciente de una práctica negativa quemerme tu poder y trata de cambiar esa situación podría ser tener pensamientos negativos comer en exceso o llegar siempre tarde tu objetivo del día de hoy es reconocer que cambiar o liberarse de hábitos improductivos puede suponer un reto y ser incluso desagradable pero que es esencial que lo hagas no digo más nada a partir de este momento necesito que vuelvas a mirar este mensaje lo pongas desde el primer energía que yo vengo diciendo que tú tienes que rebelarte contra algo que te está anclando enraizando en una sensación de un 10 de bastos en una sensación de de que no sal de que no logras salir de ahí estás como como un árbol ¿entiendes? estás paralizado 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 y necesito que actives ya activa ahora sí namaste